Ayúdame tantito y espero no equivocarme en lo que te voy a constar. Matemáticamente yo no estoy fuera todavía, ¿no? Para poder lograr una calificación. Lo tenemos, la exigencia sí, de pensar en que tenemos que empezar a ganar también. Hoy yo sentía, y la verdad te lo digo, que no perdí al equipo, pero en el segundo tiempo me demostró otra vez que es el equipo que a mí me gusta, que va a donde va, siempre trata de jugar al tú por tú. Todavía quedan bastantes puntos y vamos a pelearla. Yo la voy a pelear a muerte, los jugadores hoy te acabo de hablar con ellos, la vamos a pelear hasta el final y después entiendo que tenemos una con K-Champions, que también es otra espinita que tenemos clavada, pero mientras te digo matemáticamente no nos den fuera, vamos a pelear a la muerte y vamos a luchar por entrar a una liguilla y pelear por el bicampeonato, eso tenlo por seguro.